Hola, mi nombre es Aníbal de Sandro, esto es SoloCombis y vamos al grano. Hoy presentamos tierra y refrigeración. Muchas son las combis que viajan por caminos de tierra y que también tienen mucha pérdida de aceite. Pierden por las juntas, los retenes, etc. Pero lo importante es que la combinación entre la tierra y el aceite no es buena para un refrigerado por aire. Como se ve en estas imágenes, un motor de combi o escarabajo que pierde aceite y anda por mucho camino de tierra, termina por tapar todas sus aletas y rincones donde refrigera. Además el motor se abriga con una especie de suéter de tierra y aceite que también impide la refrigeración o la disipación del calor. Esto tiene que ver, ¿por qué? Porque el aluminio, el magnesio y las aletas de los cilindros que son de acero refrigeran a través del aire. Esto se logra a través de la turbina que está encausada y que tira aire hacia abajo. Además los elementos inferiores que no reciben aire se enfrían por disipación y además por el viento que le va pegando a medida que van dando el vehículo, le va tocando el viento a esos elementos y los va enfriando. El aceite es la encargada de pasar a través del radiador y el radiador a través del aire se enfría, baja la temperatura del aceite y logra enfriar los elementos que están en la parte inferior. Si están siguiendo bien mi explicación se van a dar cuenta de que la tierra por todos lados ubicada de esta manera es absolutamente contraproducente. Imagínense si el radiador de aceite tiene tapados sus orificios donde tendría que pasar el aire y enfriar el aceite que luego va a la parte inferior para enfriar los elementos mecánicos que a su vez disipan el calor a través del viento que pasa por abajo del motor con el aluminio y ese aluminio está cubierto de tierra y aceite, es un caos. No le pidan a este motor que no caliente, este motor hierve. Así que tuvimos que bajarlo, desnudarlo, sacarle todos los chapones, hidrolavar todo muy bien, lavar con el soplete, un poco de nafta, un poco de esto, un poco de aquello, hasta que quedó limpio. Luego verificamos por donde estaban las pérdidas de aceite, la solucionamos porque si no volvemos a la misma historia y le pedimos al dueño que cada vez que agarre un camino de tierra le pegue una limpieza al motor para que no acumule y no se junte tierra en los lugares que no tiene que haber tierra. Podemos lavar el motor colocado y armado, podemos meter la manguera y podemos meterla por los rincones o las mangueras estas que tienen los motores de refrigeración para la calefacción, entonces por ahí podemos poner agua y enjuagar. Pero tenemos que saber que entre más agua metamos, más óxido producimos, por lo tanto no es bueno andar lavando a cada rato el motor por dentro porque tiene elementos de acero vivo, entonces cuál es la solución, un soplete de aire, eso es lo mejor, sopletear con aire es lo mejor, ¿por qué? Porque al sopletear cada vez que agarramos una calle de tierra o un campo o lo que sea, logramos hacer volar el polvo. También podemos usar una aspiradora, pero traten de usar poca agua, porque se oxida todo y a la larga se termina también picando o rompiendo por óxido. Por último quiero decirles que un motor así, lleno de tierra, forrado en tierra, arranca igual y funciona igual, lo que pasa que no refrigera porque este motor en particular refrigera por aire. Imagínense que si está por fuera, lleno de tierra, con grasa y aceite, imagínense por dentro, por debajo de los chapones. Por eso límpienlo, lávenlo, de vez en cuando bajen el motor, desarmen los chapones, hagan una limpieza y eviten que se ponga un suéter. Muchas gracias por su atención, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo Solo Combis, rapidito y al grano. ¡Gracias!